hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo review en el cual hablo acerca de uno de mis automóviles de colección y ahora les traigo la novena entrega de la colección dakar y bueno ahora en esta ocasión el turno es para la camioneta toyota hilux de 2016 pilotada por el boliviano marco bulasia bueno aquí podemos ver a esta hermosa camioneta tal cual les dije esta es una toyota hilux y bueno con esta camioneta con esta camioneta fue vigésimo primero el el piloto el piloto boliviano marco bulasia y en este momento y en este año 2016 tuvo como navegante al argentino rubén garcía así como en la forranger de 2017 tuvo a carlos bustos también argentino ahora tuvo a otro argentino como navegante que es y en esta ocasión fue precisamente fue rubén garcía y bueno podemos ver que bueno las cuatro ruedas giran perfectamente de la de mi camioneta podemos ver entre más detalles bueno podemos ver ahí podemos ver ahí el logo de vialco la inmobiliaria de la cual es propietario el propio bulasia aquí podemos ver bueno más detalles por ejemplo ahí podemos ver dos logos del banco nacional argentino de dos de total uno de otro despidagro de france tv sport como ver el un vinilo que hace referencia a la bandera boliviana podemos ver ahí también dos ahí podemos ver el nombre del piloto y del navegante más una bandera boliviana y otra argentina bueno podemos ver qué bueno está pin tiene aquí pintura en color rojo acá acá también acá también tiene pintura en color rojo bueno es precisamente color blanco con toques de la bandera boliviana bueno podemos ver que los podemos ver que los cristales laterales la ven de las ventanas los cristales de las ventanas laterales son polarizados podemos ver bueno que el para la parte superior del parabrisa tiene también el logo de vialco podemos ver hay una propaganda apoyando a evo morales con evo si tenemos futuro como y saca bueno aquí podemos ver otro número 352 más otro logo del banco nacional argentino y de total bueno podemos ver qué más podemos ver el número 352 ahí con el logo del dakar y también el el año en el que se corrió 2016 más los logos los nombres de argentina y bolivia los países que pasaron por ahí tiene las luces pintadas en color rojo ahí podemos ver que la placa patente dice h 755 y griega te 48 podemos ver aquí unas ruedas de repuesto amarradas con correa con tres correas café hay 13 ruedas de repuesto podemos ver ahí sus tapabarros podemos ver sus luces en color rojo y con unas luces en pintadas en color plateado también bueno acá también tiene detalles acá atrás bueno acá adelante quiero decir podemos ver ahí que el radiador es cromado con el logo de toyota hay encrustado podemos ver ahí que sus luces son transparentes sus luces delanteras ahí podemos ver el nombre del país bolivia y pfb que ese significa yacimientos preto petrolíficos fiscales bolivianos ojo nada que ver con la ipf argentina una que es precisamente una empresa petrolera boliviana que nada tiene que ver con la petrolera argentina y pf ya lo dije y aquí el logo de jarro café un que es una una cadena de restaurantes de comida relacionadas al rock y bueno podemos ver ahí otro número 352 con el logo del tacar el no el año y los países por lo que ha pasado y bueno podemos ver que los rines son de color gris las bueno las ruedas bueno los las llantas son de color gris las las gomas de laos neumáticos son de color o sea son de hule de hule de caucho tiene sus espejos retrovisores en color rojo muy muy bonito además tiene su para abrir su limpia para brisas muy muy bonito y ahora vamos a hacer un comparativo con otra camioneta que también es de la misma marca bueno aquí está con la toyota hilux de 2017 pilotada por por nanny roma bueno son casi el mismo tamaño como ustedes pueden apreciar y bueno ahora vamos a guardar la que ya hemos revisado hace unos días atrás bueno el modelo 100% recomendable como siempre como todas las entregas de la colección dakar además decirles que se lo recomiendo a todos los que son fanáticos del automovilismo los que les gusta coleccionar auto escala o los que les gusta el rally dakar o lo que les gusta el rally o de quien sea siempre para este para todos es 100% recomendable este este modelo como todos los de la colección dakar y bueno y también quería decirles que yo me acuerdo que de la que la que la edición que la la edición anterior de la colección dakar yo me acuerdo que venía con yo me acuerdo que venía con autos clásicos pero bueno eso se me olvidó mencionarles al en el en el video review en el primer video review que hice de esta colección que a diferencia de la de la colección dakar 2 este no trae modelos del dakar clásicos y bueno y al igual que esa misma que la misma edición anterior también trae una sola un solo cuadriciclo y bueno y ese va a salir al final y bueno ya saben eso 100% ya recomendé el modelo y bueno con esto me despido nos vemos en otro video por favor comenten y hagan clic en me gusta y suscríbase cuando estén viendo este video nos vemos soy tefe coyote f1 cambio y fuera chao